Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos El que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiendo de adiós Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedé sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiendo de adiós Que un buen amor Te dé su abrigo Te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Yo no te olvido Y así me quedé sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Vivir mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé Si me ves llorar por ti? No te olvido 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 Gracias.